El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Contemplamos los misterios luminosos del Santo Rosario y las personas que deseen participar lo pueden hacer al 0276-343-1662 0276-343-1662 o por mensaje de texto o whatsapp al 0414-700-1533 Ahí pueden colocar sus mensajes, sus intenciones al 0414-700-1533 o mensaje de texto y aquí colocamos las intenciones del Santo Rosario. Hoy estamos meditando los misterios luminosos y las personas que deseen llamar al 0276-343-1662 Buenas tardes. Buenas tardes, bendición Padre Miguel. Dios la bendiga, ¿de dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Desde el sector Santa Teresa, Gladys Escalante, nacido a Huyento. Ah, muy bien. ¿Qué intenciones tiene para los misterios de hoy, los misterios luminosos? Bueno, pidiendo por las intenciones y la salud del Papa Francisco, las intenciones y la salud de nuestro querido obispo, Monseñor Mario Moronta, por la salud y las intenciones de nuestro párroco, el Padre Elis Merchan, por usted, Padre Miguel, para que el Señor le dé larga vida, le ilumine el Espíritu Santo, por todos los sacerdotes, por el prediterio, por los recién consagrados a diáconos, por la perseverancia de todos los sacerdotes, por el crecimiento de nuestra Legión de María, por todas mis hermanas legionarias, por todos los que conviven aquí y con nosotros en estas urbanizaciones cerca del Seguro Social, por tanto enfermo que en este momento se encuentra acá en los hospitales, no solamente del Táchira, sino de toda Venezuela, por mi salud y mi vida, y que la entrego siempre a Dios cada vez que abro los ojos en la mañana, cada vez que los cierro para el reposo del sueño de la noche, por mis familiares en particular, por mi prima Betty que está en Caracas, pasando algunas necesidades también, y que ya es una persona de la tercera edad también, por todos mis benefactores y por todos mis vecinos y por todos mis familiares, amigos y bienhechores, por la paz, la tranquilidad, el bienestar de todos y cada uno de los venezolanos, por nuestra patria de Venezuela, por todos los emigrantes, por esos señores y muchachos que han buscado otro bisonte y buscado otro porvenir, que han ido de nuestra patria, que el Señor los ayude, y la Virgen Santísima los cura con su bendito manto. Bueno, nos unimos a la oración de la Iglesia Universal, especialmente hoy jueves sacerdotal, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. También nos unimos a la oración de la salud de todos los enfermos, los enfermos que están en los hospitales, y los que están ya en las últimas, los que están agonizando. Y pidamos también por los difuntos, hay personas que piden por los muertos, encomendamos a todos los difuntos, encomendamos también a aquellas personas que están desesperadas, porque no tienen trabajo, no tienen comida, por los emigrantes que los acabo de nombrar, y también por las intenciones que las personas en estos momentos escriben y mandan también sus propias intenciones. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, acto de contrición. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente, me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos son los misterios luminosos, el primer misterio, el bautismo de Jesús. Padre nuestro. ¿Aló? Sí, puede iniciar con el Padre nuestro y la diosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu dinámica y misericordia. Dios le bendiga y también a la gente que nos escuchan desde Santa Teresa, que Dios les bendiga y gracias por participar de este primer misterio luminoso. Amén, Padre de Miguel. Estamos meditando los misterios luminosos. Por eso, las personas que deseen llamar, lo pueden hacer al 0276-343-1662, 0276-343-1662, o por mensaje de texto WhatsApp al 0414-700-1533. Ahí pueden colocar sus intenciones o un mensaje de texto WhatsApp al 0414-700-1533. Y aquí nos escribe y nos dice, buenas tardes, para que invoque en el Santo Rosario por mi progreso en el trabajo. Soy oyente de Michelena, gracias. Buenas tardes, por favor, para colocar en las manos de mi Señor Jesús y mi mamita, la Santísima Virgen María, por mi trabajo. Y la persona que pide en este momento esa petición y las personas que deseen que es alguna petición, lo pueden hacer al 0414-700-1533. Y estamos meditando los misterios luminosos del Santo Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Soy Zulaico Lomenare, desde Michelena, Santa Rita. Muy bien. ¿Y las intenciones para este segundo misterio? Bueno, me gustaría primero de todo acomodar las intenciones por Venezuela, la paz, la prosperidad, la tranquilidad por toda Venezuela y todos los habitantes de Venezuela. Y también me gustaría poner en manos de Dios mi trabajo, mi negocio, para ver si hay prosperidad y cada vez podemos salir más adelante en el favor de Dios. Muy bien. Nos unimos a esta oración y también a una intención que nos llega en este momento por la salud de los enfermos. Dice, buenas tardes, padre, para pedir por todos los enfermos por mi salud y la de mi pareja y por todos los que colaboran en Radio Natividad. Es Ega Borrero la intención que manda en este momento. Entonces nos unimos a esta oración también por la paz de Venezuela, por nuestros hermanos emigrantes y especialmente por aquellas personas que necesitan también de nuestras oraciones, los enfermos, los abuelitos y los niños que están padeciendo alguna necesidad o enfermedad. Pueden iniciar con el Padre Nuestro y las 10 Ave María. Ok, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve a la Santa María, me toca a mí. Si quiera inicie la Dios te salve, que estamos empezando así. Ok, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libra nuestro fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente en la más necesitada de tu vientre misericordia. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias por la participación de este segundo misterio luminoso. Amén. Amén. Estamos meditando los misterios luminosos del Santo Rosario. Las personas que deseen llamar lo pueden hacer al 0276-343-1662. 343-1662. O por mensaje de texto WhatsApp al 0414-700-1533. Ahí pueden colocar sus propias intenciones. Buenas tardes. Por favor, pido por los niños no nacidos y por aquellas mujeres que quieren abortar. Buenas tardes, Padre. Para poner en oración a nuestro Monseñor Mario Moronta, a todo el clero, a todo lo de Radio Natividad, a mi familia, a mis hijos, Emanuel y Alejandro, para que nuestro Señor nos cubra con su sagrado manto, soy la señora Elena desde Torbe, Vía Cordero. Son las intenciones que colocan en este momento. También, buenas tardes, desde Santa Teresa, en el Santo Rosario lo encomendamos, por la familia Zambrano, Ceballo, por los emigrantes, por mis hijos Erwa, Eduard, Maeglin, Silvani, que están fuera de Venezuela, por los enfermos, por los niños, por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio y por la paz en cada corazón de la humanidad. Es la persona que pide intención en este momento. Buenas tardes. Para encomendar a la Virgen por la protección de la gran familia y por las personas que trabajan en el ISPASME, por las oficinas administrativas del Táchira, para que Dios les siga concediendo a sus trabajadores el don de servir, como hasta ahora lo están haciendo. Amén. También, estamos meditando los misterios luminosos del Santo Rosario. Las personas que deseen llamarnos lo pueden hacer al 0276-343-1662 o por mensaje de texto o WhatsApp lo pueden hacer al 044-700-1533. Y en cada misterio estamos pidiendo también por las intenciones de las personas que en este momento nos llaman y nos piden alguna intención muy especial. Hoy es Jueves Sacerdotal. Pedimos también por las vocaciones, por los seminarios, también por las religiosas, los religiosos, los misioneros y también por los seminaristas. La iglesia celebra hoy el martirio de San Juan Bautista. Tercer misterio. El anuncio del reino invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, de la salvación del alma mía. Y del nombre entero, amén. ¿De dónde llama, Señora, cuál es su nombre? María de Palo Gordo. De Palo Gordo. ¿Y qué intención tenía para este segundo misterio? Para pedir perdón a Dios nuestro Señor. Para dar por todos nuestros pecados y nuestras faltas. Y para dar gracias a Dios, a la Santísima Virgen. Para orar por el Espíritu Santo. Por el Sagrado corazón de Jesús. Por la perfectísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la Santa Cruz. La Santísima Virgen. Jesús Maltareno. Jesús de la Divina Misericordia. El Divino Nino. La Santísima Virgen. Todos los altanes de Sámenes y todos los santos. Y para orar por la Santa Cruz. Por todos los niños necesitados. Por todos los niños que no tienen que comer. Que no tienen un pecho. Por todas las personas enfermas. Por todos los necesitados. Por mi familia. Por la Padre de Misericordia de Colombia. Y para dar gracias a Dios por todos ustedes. Muy bien. Que Dios le bendiga. Gracias por participar de este segundo misterio del Santo Rosario. Los misterios iluminosos. Estamos meditando los misterios luminosos. Las personas que deseen llamar. Lo pueden hacer al 0276-343-1662. O por mensaje de texto o WhatsApp. Al 0414-700-1533. Buenas tardes. Padre pido oración por mi sobrina Maylin. Que está en el seguro social. Que perdió su bebé. Para que el Señor lo llene de mucha fuerza. Padre para pedir por los matrimonios. Que en este momento están pasando problemas difíciles. Pido por la sabiduría e inteligencia. Que llene a todos los sacerdotes. Para que ejercen el ministerio de Dios con mucho amor. Buenas tardes Padre. Por favor para pedir a Dios por la salud de mi esposo Alfonso Aria. Y que pueda conseguir un trabajo pronto. Buenas tardes. Buenas tardes Padrecito. La señora Maleni de la Bejal. ¿Qué intenciones tiene señora Maleni para este tercer misterio? Por la Padre Venezuela. Padrecito. Por la situación que tenemos. Por todo mi ser auténtico y presente. Por mi hogar. Por la salud de mi esposo. La salud mía. Por todos los padrecitos. Por el Señor del Santo Papa. Por toda la bendita sangre purgatoria. Por los familiares que están en Cuba. También malitos Padrecitos. Y por todos ustedes. Por Radio Natividad. Que Dios le dice. Me los cuido y todos los padrecitos. Por la alegría que siempre los escuchamos. Muy bien. Nos unimos a esta oración. Y también nos unimos a la oración de las personas que escriben en este momento. Por favor oren por todos los jóvenes que están en el mundo de las drogas. También nos dicen buenos y bendecida tarde. Que tengan todo. Y para pedir por la señora Egli que está de cumpleaños. Que Dios les bendiga. Y también nos unimos a la oración. Para ponernos. Para pedir al Señor. Y al Espíritu Santo. Para que nos asista a cada uno de los venezolanos. Y también nos piden aquí oraciones en este tercer misterio. Buenas tardes. Padre Dios le bendiga. La intención por toda la familia. Que carecemos vivienda. Dios nos dará la luz cada vez que nos guíe. Y para que tengamos el pan de cada día. Es rocío. Amén. Buenas tardes Padre. Por favor para pedir a Dios por la salud de mi esposo Alfonso Aria. Que puede conseguir un trabajo pronto. Buenas tardes. Para poner en las manos a Jesús. A Venezuela. A mi familia y a mis amigos y enfermos. Por los niños que es el futuro de todo. Por mi trabajo y por mi negocio. Por el sindicato de la construcción. Es Oscar González de la Popa. El Mirador. También buenas tardes Padre. Para encomendar al Santo Cristo de la Grita. Y a la Virgen Santísima. Por la salud de la familia Borrero Jaime. En especialmente por la salud de la señora Mercedes Jaime. De Borrero. Y la salud de la familia Herrera Cáceres. Por el eterno descanso del alma del señor Miguel Arcángel Borrero. Efraín. Y Carlos Antonio Herrera Cáceres. Y José Hernández. De igual manera. A la salud y la protección de las niñas. Dayadrin. Y Deymara. Sánchez Borrero. También. Buenas tardes Padre. Para pedir la petición. Es para pedir por mis hijos. Por mis padres. Y por la restauración de mi hogar. Y de nuestra patria Venezuela. Por mi esposo José Manuel. Soy la señora Belqui. Puede iniciar señora Marleni. Con el Padre Nuestro. Y las diez Ave María. Padre Nuestro. Que estás en los cielos santificados. Sean tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu paz. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. En la tierra. De gracia. Señores contigo. Bendita tú eres de toda la mujer. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres de toda la mujer. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aire de gracia, señores contigo, bendita suerte toda la mujer y bendito el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aire de gracia, señores contigo, bendita suerte toda la mujer y bendito el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aire de gracia, señores contigo, bendita suerte toda la mujer y bendito el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aire de gracia, señores contigo, bendita suerte toda la mujer y bendito el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aire de gracia, señores contigo, bendita suerte toda la mujer y bendito el fruto de su vientre Jesús. Dios te salve María, en aire de gracia, señores contigo, bendita suerte toda la mujer y bendito el fruto de su vientre Jesús. Dios te salve María, en aire de gracia, señores contigo, bendita suerte toda la mujer y bendito el fruto de su vientre Jesús. Dios te salve María, en aire de gracia, señores contigo, bendita suerte toda la mujer y bendito el fruto de su vientre Jesús. y bendito el fruto de su vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Dios mío, perdónanos los pecados, líbranos del fuego, el infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada en Tricorio, Jesucristo. Amén. Muy bien, Dios le bendiga. Gracias por la participación de los misterios luminosos del Santo Rosario. Amén, Padrecito. Estamos meditando los misterios luminosos. Las personas que deseen llamarlo pueden hacer al 0276-343-1662 o por mensaje de texto pueden colocar sus propias intenciones o WhatsApp al 0414-700-1533. Buenas tardes. Bendición, Padre. Dios les bendiga. Pido por todos los alcohólicos, drogadictos, por los enfermos de alma, para que el Señor le dé pronto su sanación. Y nos piden aquí también oración. Hola, buenas noches. Por favor, pido oración por Jusberline Game y por el Padre Raúl Mora de Pueblito. Padre, pido por ustedes y por mi hogar. Pido por mis pecados y pido por los pecados de la humanidad. También mandamos un saludo a las personas que nos escuchan en este momento en Cúcuta, especialmente en el sector de los patios, de la parroquia Santa Rita, también de San Luis Gonzaga y del Portillo. Ellos nos escuchan también y participan con nosotros del Santo Rosario. Estamos meditando los misterios luminosos. Las personas que deseen llamarnos lo pueden hacer al 0276-343-1662. O también pueden colocar sus propias intenciones por WhatsApp o mensaje de texto al 0414-700-1533. Cuarto misterio. Contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno, y lleve al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Meditamos los misterios luminosos. Las personas que deseen llamar, lo pueden hacer, lo pueden hacer al 0276-343-1662, o por mensaje de texto, WhatsApp, al 0414-700-1533. Buenas tardes. Las personas que deseen participar del Santo Rosario, lo pueden hacer al 0276-343-1662. Hola, Padre, pido oración por mi hogar, pido oración por Estefany Peña, pido oración por la familia Castañeda, pido por las ánimas benditas, bendita, Padre, pido también por los jóvenes que están en las drogas. Buenas tardes, Padre, oremos por todas las benditas ánimas del purgatorio. Buenas tardes, oremos también por todos los políticos, gracias, y también, como estamos pidiendo por todos los difuntos, encomendemos también el alma del Padre, José Gregorio Melo Sánchez, y por la salud de los padres enfermos, el Padre Salvador Castillo, y también los padres que están ahorita enfermitos, para que Dios le dé su salud. Las personas que deseen llamar o escribir al 0276-343-1662, o por mensaje de texto al 0414-700-1533. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Puede iniciar, danos hoy nuestro pan de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu vientre Misericordia. Amén. Dios les bendiga y gracias por participar de los misterios luminosos del Santo Rosario. Estamos meditando los misterios luminosos del Santo Rosario y aquí nos escriben, buenas tardes Padre, las intenciones por la paz de Venezuela, por la vida espiritual de los padres de Venezuela, por la salud del Padre Miguel Merchan y de familia y por la salud de Matilde Varga. También nos piden oración de, culminando el Santo Rosario, buenas tardes, Dios les bendiga, por favor oración por la familia Chacón Moreno y Ángelo Chacón por la conversión y la paz de ese hogar. También nos piden oración por las personas, por la conversión de los pecadores y también por nuestros hermanos inmigrantes Padre. Oremos también por la familia Domingo Sánchez, por Juan Diego, Marcela Suárez, mi hija Loren Suárez, Naudit Ochoa, Noemí Ochoa, Nailún Ochoa, Isabel Jaime, mi madre y por Isaías Suárez, sacerdote García. También pedimos por la paz de Venezuela y por la conversión de los pecadores. Buenas tardes, una bendición especial para usted Padre Miguel, por ser el único sacerdote que reza el Rosario, por Radio Natividad en Vivo, que la Virgen, la Madre de todo, los sacerdotes lo bendiga y lo cuida siempre del sector, el centro. Hola Padre, pido oración por Yusbeli Game, Bernardino Game, pido por todos los jóvenes que tienen hepatitis en este momento. Buenas tardes Padre, pido oración por la salud de mi tío Gerardo Chacón, que se encuentra en Santa Marta. También pido oración por la libertad de Venezuela y pido para que nuestro Señor Jesucristo sea el refugio de todos los niños sin hogar y por todos los que hoy se encuentran enfermos, que Dios restaure y le devuelva la salud. Padre Nerio, un saludo desde Maracay, se le aprecia. También buenas tardes Padre, pido oración por mis padres enfermos y por los mayores, gracias a Dios, Dios les bendiga, esmargo del centro. Y buenas noches Padre, que Dios les bendiga, por favor una oración por Carmen Maldonado, por un problema para que Dios se solucione gracia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijo de Eva, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, y colocamos todas estas intenciones en la Eucaristía que vamos a tener dentro de poco. Que tenga feliz noche. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.